Seguimos avanzando Ángeles de corazón Perdóname mi amor Me enamoré, me ilusioné de otro que en él Ahora estoy en las cantinas Tomando cervezas más cerveza Perdóname mi amor Me enamoré, me ilusioné de otro que en él Ahora estoy en las cantinas Tomando cervezas más cerveza Perdóname mi amor Dios mío, ayúdate a mí Perdóname mi amor Dios mío, ayúdate a mí Dios mío, ayúdame A quien le perdone su mujer Te amo Perdóname mi amor Perdóname mi amor Estoy en las cantinas Estoy en las cantinas Tomando cervezas más cerveza Perdóname mi amor Perdóname mi amor Me enamoré, me ilusioné de otro que en él Ahora estoy en las cantinas Tomando mi amor Tomando cerveza más cerveza Perdóname mi amor Dios mío, Dios mío, ayúdate a mí Dios mío, ayúdate a mí Dios mío, ayúdate a mí Y con la bendición Perdóname mi amor Dios mío, ayúdate a mí Para todos los amigos Hinchas, fanáticos De este grupo musical Que nos brindan su apoyo Que nos brindan su apoyo Que nos brindan su apoyo De corazón Triunfo Récord En Juliaca, Perú No es nada No es nada No es nada Con la bendición No es nada Tu eres una de las cantinas Questa es una de las cantinas Gracias.